Y esto es al día y el día va de eso, de premios y también de castigos. Bob Dylan anuncia que no piensa ir a recoger el suyo, el Nobel de Literatura. Es normal. Al conocer el premio, Dylan dijo que se había quedado sin palabras, lo cual en un Nobel de Literatura equivale a una claudicación, en toda regla, a una derrota sin paliativos, al reconocimiento de que quizá le han dado el premio de forma precipitada o atolondrada. Después de semanas sin poder articular, el cantante ha enviado unas letras por carta para decir que no puede ir y en la academia están que fuman en pipa, dicen que se ha portado como un grosero. A Dylan el Nobel le importa seguramente mucho menos que a Fernández Díaz, su presidencia de comisión. Al exministro le ha costado conseguirla. El PP decía esta tarde que aplazaba su nombramiento para que los socialistas recapacitaran y respetaran ese pacto que todos los grupos firmaron para repartirse las sillas. Para la educación son incapaces de llegar a un acuerdo, pero para las sillas, en cinco minutos. El propio Fernández Díaz, al ver que él era el problema, ha dicho que no quería la presidencia de la Comisión de Exteriores y que no ha pedido cargo alguno. El PSOE, que ayer se sumaba al rodillo de la oposición contra el PP, hoy le ha hecho guerra de guerrillas al exministro del Interior, animados los diputados socialistas por un Pedro Sánchez, que agitaba la bancada con su teléfono móvil desde su casa o quizá mientras se daba una sauna. Pero Fernández ha conseguido presidencia de comisión, la de peticiones, que por lo visto no necesita acuerdo alguno porque es para el partido que obtiene más representación. Por mucho que lo hayan defenestrado, todo nos hace volver a Sánchez, porque a Sánchez siempre se regresa. Hoy jaleaba a los suyos, les azuzaba para que dejaran al exministro sin presidencia de comisión. Fernández es la bestia negra para el PSOE, el infrahombre al que no darían ni un puesto de portero en un inmueble de la calle Ferraz. El PSOE siempre tiene este tipo de figuras en la reserva, nombres que concentran de repente todo su odio y todo su desprecio como si fueran la válvula por la que dejan escapar toda su inquina. No pudieron aplicársela a Rajoy, la inquina y ahora la concentran en Fernández Díaz como si le quisieran dar martirio político y expulsarlo de la vida civil. Sánchez parece que está dirigiendo desde Twitter esa ofensiva inquisitorial mientras se niega a decirnos la fecha en la que comenzará su prometida vuelta a España en coche. Lo cierto es que de Sánchez solo conocemos esos Pío Pío, esos Twitter que deja de vez en cuando en la red. Se fue a Washington y ahora el exministro está pagando lo de Hillary. Pero Pedro también recibe lo suyo. Hoy le llueven azotes de castigo, nada menos que de Felipe. Otra vez, Felipe duda de que Sánchez pueda hablar durante al menos media hora sobre lo que se puede hacer por España. Vamos, que no tiene una idea de la nación. O sea, que a Sánchez le pasa como a Dilan, que no podría recoger un premio nacional porque no tendría discurso para agradecerlo. Castigo también el del pequeño Nicolás, condenado por decir que el servicio secreto había pinchado su teléfono como si los agentes del CNI se tuvieran que preocupar por este pequeño fantasma estafador de Guateque. Porque Nicolás vive en Canarias, dicen que en piso de lujo y a cuerpo de rey. Toma el sol y en sus ratos libres cuenta los billetes que le han pagado las televisiones por contar trolas. Y para demostrar que la condena se la trae al fresco, ha colgado esta foto playera, con piscina de relaxa. Y enfrente, dos piñas y una botella de champán. Hay varias copas, pero ni rastro de la compañía. Es probable también que la foto sea una estafa y que el pequeño Nicolás haya retratado la mesa de otro inquilino o que esté incluso haciendo prácticas de camarero en un hotel. En la mesa se ve también un mando de televisión, pero ni rastro de tele por ningún sitio. A Nicolás le han dado la primera puya. Y por la foto se intuye que si lo sigue celebrando así, terminará alcoholizado a condenas porque le quedan unas cuantas. Vamos a terminar hoy en Madrid. En Madrid, donde gobierna la feminista Carmena, han rodado una peli porno por la calle en horario infantil y con la policía municipal en hora punta de actividad. El ayuntamiento dice que no tiene constancia de que se hayan rodado estas escenas que por vergüenza torera hemos pixelado. Aunque también es cierto que Rita, la que se quita, ha hecho escenas similares en territorio sagrado, así que esto quizá no le sorprenda. Ella distinguirá, seguro, el cuerpo de la mujer como protesta, el suyo, y el cuerpo femenino como objeto mercantil, estos. Pero lo de Rita fue una sucia agresión y esto de ahora es una guarrada. Madrid sirve como escenario para degradar a la mujer y en el ayuntamiento están a otra cosa, silbando despistados con sus ocupas o quizá perpetrando la próxima cabalgata. Dice la policía que si les hubieran pillado habría sido un delito de exhibicionismo siempre que la grabación se hubiera efectuado delante de menores o de incapaces. Se supone que hablan de incapaces de taparse los ojos o de salir corriendo, pero una de esas escenas se rodó en el Ministerio de Agricultura. Otro detalle importante es que en Madrid puedes rodar lo que quieras en la calle sin permiso siempre que no plantes el trípode en la calle. Si ruedas con trípode ya tiene que intervenir el ayuntamiento, ya tienes que pedir un permiso. La falta de trípode es lo que les ha salvado porque, díganme, piénsenlo despacio. ¿Qué es una peli porno sin trípode? Nada, un conato, un quiero y no puedo. El trípode, según el Ayuntamiento de Carmena, es lo que convierte un paseo en bolas en una causa penal. Esto es Al Día, las noticias en 13 Televisión.